El 1 de octubre de 2021 se instaló la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, uno de los más numerosos en México en cuanto a curules ocupadas por mujeres. A pesar de ello, no han logrado avanzar con leyes a favor de niñas, adolescentes y mujeres. Ley contra la violencia vicaria es uno de los grandes pendientes. Esta ley sanciona a padres que ejercen violencia y buscan hacer daño a las mujeres a través de la sustracción de sus hijos y corromper a las autoridades para obtener la custodia de los mismos. Algunas las he subido a posicionar, otras no las han leído, están por ahí, hay un proceso lento. Recientemente creo que hubo cambio de consejería, entonces esperamos que por ahí ya nos den como más pauta. Algunas iniciativas ya han sido presentadas, pero no han sido aprobadas, otras se han ido directo a la congeladora. También sigue pendiente la modificación a la Ley de Derechos de la Niñez con un Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Activistas feministas precisan que el desempeño de las diputadas al interior del Congreso del Estado no ha dejado ver un avance positivo en cuanto a iniciativas pendientes como la despenalización del aborto. ¿Ciapas para cuándo? Han pasado ya dos legislaturas, dos legislaturas que han soslayado el tema del aborto, porque obviamente no están poniendo en el centro las necesidades de las mujeres. Las 25 diputadas tienen una gran deuda con las ciudadanas al no lograr consensos para dar trámite a decenas de iniciativas y proyectos de reformas de ley en beneficio de la sociedad chiapaneca, reconocieron integrantes de esta legislatura. Hay un enorme rezago legislativo aquí en el Congreso, desafortunadamente, y que tenemos que en esa nueva reestructura que debe haber en el Congreso, debemos de organizar más nuestras comisiones. De acuerdo con el portal de transparencia del Congreso del Estado de Chiapas, la dieta mensual de cada congresista de la 68ª legislatura es de 59.793 pesos, cifra que no refleja resultados al menos en favor de las chiapanecas. Claudia Lobatón, Meganoticias.